Bueno, gracias a Jennifer Godoy por la información del tránsito y ahora debemos retomar el tema de la droga encontrada en Pajapita. Estamos hablando de una fuerte cantidad que se dirigía en un camión precisamente en este sector de San Marcos cuando las autoridades hicieron la revisión respectiva y encontraron 500 paquetes de cocaína. Pero para tener más información al respecto nos vamos a enlazar con nuestro compañero Julio Hernández. Julio, pues está haciendo las investigaciones respectivas para ampliarnos la información. Buenos días, Julio. Así es, muchas gracias. Muy buenos días, compañeros. En efecto, ayer se trataba un tema de 61 kilos de cocaína incautados en alta mar, esto en aguas del Pacífico. Hoy estamos hablando de un operativo que aún está en desarrollo, que también tiene que ver con cocaína, pero esto es específicamente en Pajapita, San Marcos. Esto inicia en horas de la tarde, ayer en este sector de este municipio del departamento de San Marcos, cuando se incautan y se localiza en el kilómetro 244 de este departamento un camión. Al momento de iniciar con la revisión correspondiente de parte de las autoridades, se han localizado hasta esta hora 500, al menos 500 paquetes que contienen cocaína. Este vehículo, este camión, pues tiene placas comerciales 642BNX. Fue interceptado, como lo mencionaba, en el kilómetro 244, jurisdicción del municipio de Pajapita, departamento de San Marcos. Inicia la revisión de parte de los agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. Luego llega también la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, con el apoyo de los agentes antinarcóticos. Hacen esta revisión exhausta en este camión que ustedes pueden observar, un camión de volteo que es incautado en este lugar, es interceptado. Se empieza con la revisión minuciosa y se localizan varios paquetes con presunta cocaína ocultos en la carrocería de este automotor, que obviamente habían sido en lugares ocultos para que no se apreciaran caletas adentro de este camión. Empieza con el conteo, hasta ayer en horas de la noche aún se llevaba la contabilización de 200 paquetes, pero a esta hora que estamos haciendo este enlace, aún continúa el conteo de estos paquetes y el último reporte que ha dado a conocer el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, a esta hora, es específicamente de 500 paquetes que han dado resultado presuntivo positivo cocaína. Es decir, a cada uno de estos paquetes, recordemos, se tiene que realizar la prueba de campo por parte de los agentes antinarcóticos y también la Fiscalía contra la narcoactividad. Es por esto la razón de la tardanza, de la cantidad de horas que se tiene que utilizar para poder realizar la verificación de esta droga. Son 500 paquetes a esta hora que han dado como resultado presuntivo positivo cocaína. Quiere decir que sí es de cocaína lo que va dentro de estos paquetes. El paquete tiene un sello que pareciera ser un trébol y tiene también la marca de un trébol al momento de abrir estos paquetes y pues un logotipo que se puede observar. Vienen los paquetes envueltos en papel de nylon, vienen con un sello de un trébol y ahora se está investigando cuál era la procedencia de estos paquetes de cocaína y hacia dónde estaban siendo trasladados. Según lo que se presume y que es lo que se observa que es obvio, que iban seguramente a la frontera con el país de México. Ahora se está investigando de dónde eran trasladados y a qué personas serían entregados estos paquetes de cocaína. En total, 500 paquetes. Les iniciaba hablando del operativo de ayer que fueron 61 en alta mar y hoy 500 paquetes, esto quiere decir que continúa el trabajo por parte de los agentes antienarcóticos de la policía y también del Ministerio Público en incautaciones de droga. La información actualizada a esta hora de la mañana. Compañeros, vamos a retornar hasta los estudios centrales. Muy buenos días.